¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bapá! Vale, tenemos epic fetus... no, tenemos fetus... doctor fetus y tenemos bomb, ¿vale? O sea, disparamos bombas y podemos explotarlas cuando queramos. Tenemos que llegar hasta el corazón. Este no es malo, ¿eh? Este desafío. Puede ser... puede llegar a ser molesto por el hecho de que tienes que calcular un poco el tema de las distancias de la bomba y explotarla cuando debes y tal. Pero lo bueno es eso, que controlas menos la explosión y no eres tan tonto como yo, pues... ¿Vale? Y además podemos buscar todas las habitaciones secretas gratis. Igual tampoco está tan mal, ¿eh? ¡Ojo! Fast bombs. Wheel of Fortune. Te pongo la Wheel of Fortune aquí. Te cojo las Fast bombs. Y te reventamos esto, ¿no? Buenas, queridos. A tu casa. A ver, lengua de Judas. Me va a ir muy bien, por si tengo que hacer pactos con el diablo. Y... no creo que haya salas del tesoro. O sea, dudo infinito, ¿verdad? Que haya salas del tesoro. Pero bueno, mira, hay rocas marcadas. Silver dollar. Las tiendas pueden aparecer en el útero. Es muy raro de ver este trinket. Muy, muy raro. Me lo voy a llevar. Nos puede venir bien conseguir tiendas en el útero. Aunque yo insisto que debería haber tiendas. O debería haber algo. Para sacarle rentabilidad a tu dinero. Qué pena, ¿eh? Esas Steam Sails que no puedo llevarme. No, hasta no me lo puedo llevar. Demoman. Nos van quedando muy poquitos desafíos. Nos queda el de... El gato se comió tu lengua. Que era básicamente... Con moscas, creo. Tienes que pelear con las moscas. Nos queda... Solar System. The Guardian, que es horrible. Nos queda el de las lágrimas cuando tocan la pared y hacen daño. Pay to Play, que es el que todas las puertas son de monedas. Buenas, Herier. En fin, aún quedan muchos desafíos y bastante asquerosos todos, ¿eh? Pa, 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 pa. Quedan muchos bastante guarretes. Ah, bueno, también Cursed Que es el que todas las habitaciones son de pinchos ¿Qué sé si consigues? Volar, creo que No sé si te pincharán las habitaciones con volar La verdad, no lo sé ¿Alguien lo sabe? Vale Las bombas son bastante irrelevantes, ¿no? Aquí Teniendo esto, ¿para qué quiero poner bombas? Pero voy a revelar iconos en el mapa, no sé cuánto Al principio es fácil este desafío Luego ya, al partir de pie de mamá Yo creo que la cosa se va a complicar Me hace falta vida Vida, vida, solo vida No debería arriesgarme a coger píldoras Porque No hay... Lockdown y lockup No hay nada que me interese de las píldoras, ¿sabes? Tears up no me interesa Velocidad de movimiento, bueno Bueno, vida Pero más allá de eso Así que aquí lo que voy a hacer es coger Me voy a llevar esto Cuanto más vida tenga, más probabilidades de pasarme el desafío, yo creo Ojo, primero una estatua de mamá De los ángeles y ahora una de Satanás No me interesa nada, ¿no? Bueno, me voy a llevar esto Las estatuas de Satanás se deberían poder romper Que salga un demonio Salga un ángel negro Y que te dé algo Que hay tantas cosas que deberían existir ya en el juego Blood Cloth Creo que... Creo que el daño de mis lágrimas no aumenta El daño de mis bombas, ¿verdad? My Shadow no me interesa Puede ser El daño de las lágrimas no aumenta el de las bombas Si no me equivoco Ahí va Lo he puesto sin querer Vale, Gerir diciendo De que no debería coger píldoras Gerir cogiendo píldoras Para variar Me vendría muy bien La megabomba, tío La megabomba me iría Estupendamente Ah, pues sí Mira, si lanzo Lanzo bombas rojas Con el Blood Cloth What? ¿Por qué? Magic Mushroom Porque lanzo Porque lanzo bombas rojas, tío Bueno, podría buscar aquí Las otras setas Y sacar Fungi Why not? Menudo cambio, ¿no? Lanzo una bomba roja Y una bomba normal Una bomba roja Una bomba normal ¿Será que el Dr. Fetus sí? Hace que cuente El daño a las lágrimas No lo sé Invisibility Area Wizard Burp Vale, esto no está nada mal Esto no está mal No está nada mal Toma Vamos a disparar bien No es difícil Vale Este desafío no lo vamos a rushear Ya te digo Voy a buscar la otra sala secreta Que debería estar perfecto Perfecto Nada bueno en los cofres, ¿no? Pam, pam Este desafío nos lo rusheamos, chicos Ya veréis Esto lo pasamos rápido Posiblemente sea un capítulo corto, ¿eh? Yo lo siento Catacumbas dos Ah, vale Todavía vendrá Suerte hacia arriba Suerte hacia arriba Maravilloso Earth down Bueno, mala suerte Not bad Eh, necesito algo de aquí No necesito nada Qué bien controlo el fetus, ¿eh? Estáis flipando Vale, esto Esto, esto Nos vamos Este desafío es fácil Este no es de los difíciles, ¿eh? Difícil es de Guardian Ese sí que es difícil Es quizí no vale para nada, ¿no? La corona negra tampoco me vale para nada Ni aunque me quite tres corazones Ni Brodes Bobby Mucho menos, evidentemente Brodes Bobby es un mojón Creo que como no hay otro No entiendo por qué es tan malo Brodes Bobby Vale, paso de esto Ahí va, gerir Qué mal lo has hecho Bobo Increíble mi habilidad, ¿eh? Es impresionante Otra vez Look up ¿Por qué me dan tanto suerte hacia arriba? ¿Dónde está? Por cierto Vale Vamos Muy bien Ahí va Tontísimo Vale, muy bien Devuelveme mi vida Gente, ¿qué haremos cuando lo desbloqueemos todo? Es que tendré que empezar a usar mods ¿Sabes? Porque lo que no voy a hacer es subirme otra 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 partida ¿Sabes? Ni de coña, gente Yo lo siento Lo de subirme otra partida no lo voy a hacer Es que ni loco Con lo que me está costando subir esta Llevamos 67 episodios O 68 Y todavía me quedan muchísimas cosas por hacer Buena Madre mía El D20 aquí El D20 Con el D20 puedes romper run en grid Es la forma más fácil, la verdad Nada de pacto, ¿en serio? Es la forma más fácil Porque como reroleas pickups No coges las monedas Dejas que se acumulen Y ya está Te rompes Bien Me encanta cuando ocurre eso Doctor Fetus es un objeto que sale muy poco Como Epic Fetus Salen muy poquito Los dos objetos de Fetus Que son una referencia, por cierto A Super Meat Boy Que es el villano De Super Meat Boy Que es el primer juego de Edmund El creador de The Binding of Isaac Si no me equivoco No me equivoco, ¿verdad? ¿Hay algo aquí importante? ¿En esta sala? Nada Buena Buen corazón de piedra, la verdad Creo que no me equivoco ¿Vos? No, por aquí no Buen, pero es que Las bombas one-shotean, coño Es increíble Ahí va O sea, no sabía yo que las bombas hacían tanto daño, tío Buena, gerias No, es que al final acabo muriendo medio solo, ¿sabes? Puede estar aquí en la habitación secreta, ¿no? ¿Aquí arriba? ¿Tampoco? A ver ¿Y aquí? No ¿Y aquí? No, ahí toco ¿Y aquí? Qué raro ¿Y aquí? Qué raro, tío Vale, da igual Estará en otra habitación Me doy una pereza buscarla Buena A por el corazón Me imagino que es esta la Polaroid Exactamente No voy a coger nada No me sale el pacto ¿Por qué no me sale el pacto? Llevo dos Creo que llevo dos pisos seguidos sin pacto La probabilidad se va acumulando, por cierto Maldición de la torre Si tuviera inmunidad las bombas Cuidado que ya empiezo a comer uno de año entero, ¿eh? Aquí no me puedo estar flipando Infested Pum, en la boquita Perfecto Excited Coño ¿En serio? Ahí va, pero bueno Qué asco, coño Toma, tontos Qué injusto Eh, roca marcada Joder, lo que pega la bomba, chaval ¿Cómo puede pegar tanto? Vale, infested Aquí se puede complicar la hueá, ¿eh? Pues aquí ya te empiezan a pegar un corazón entero Aquí se puede complicar Izquierda o derecha Derecha Derecha, de hecho Qué hijo de puta Cómo me he rechazado ¿Has visto cómo me la empujó de vuelta? Asqueroso Vale Así por ahí Puerta secreta No hay Esto me lo voy a llevar Esto también Esto me lo voy a llevar Esto me lo voy a llevar Blancard Me voy a llevar el PHD Vale Suerte hacia arriba Esto me lo llevo también Ahí va Me he equivocado Bueno, pues nada No me interesa nada La escalera Dios que sé Vale Vale Qué marcada, ¿no? Joder, qué bien lo he hecho Duality Un poco tarde, ¿no? Que me venga esto Porque el siguiente piso ya está En el siguiente piso Se acaba el desafío Un poquito tarde Que me venga eso El duality de las narices Uh, Drausi Es muy bueno, ¿eh? Voy a arme Drausi Contra el corazón Va a ser un duelo épico En el que voy a ganar yo Evidentemente Para nada está amañado Para nada va a estar amañado No va a estar como drogado El corazón Con el Drausi Para nada Va a estar una pelea justa Va a ser una pelea Súper justa Bien Esta habitación es, tío Qué raro Qué raro es que hay una tienda En el útero, tío Pero debería verla, tío Es que debería verla Siempre Te lo juro Debería verla siempre No quería coger eso Quería coger esto Estupendo Vale ¡Ay! Mierda Me ha mandado para otra esquina el mapa A ver Quita Lo he hecho un poco mal Vale Si no es difícil Lo vas a caer Soy un medio imbécil Joder Bueno, en medio Inves y sin el medio, ¿no? A ver A ver Habrá habitación secreta aquí Qué raro, tío Vale, igual Toma, Drauzi Bobo Qué fácil es con el Drauzi, ¿eh? ¡Toma! ¿Cuántas mamas puedo poner? Ah, bueno, da igual Bueno, ya está Demoman terminado The Chaos Card La carta del caos Esta carta creo que guanchoteaba Enemigos, ¿eh? Y bosses también Esta carta tú la usas Contra un boss Y lo mata Intantáneo Sea el que sea Bueno, contra Delirium Nunca lo he probado Y contra Megazatan tampoco Pero igual los guanchotea también Uh, Chaos Card No sabía que este desafío Desbloqueaba eso Brutal Pues nada, chicos Un episodio bastante cortito, ¿vale? 22 minutos Siempre hago episodios Súper largos Hoy llevo el tiempo Un poquito a cuestas Y no me da tiempo Hacer algo más largo Así que nada Espero que aún así Lo hayáis disfrutado Y espero a ver Si me sale Chaos Card En los siguientes episodios Y lo hacemos algo Súper épico Contra algún boss Nos vemos, chao Chau